¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este viernes. La banca estatal rechaza decreto ratificado por la Asamblea Legislativa para financiar al sector agropecuario. Los titulares del Banco Hipotecario, Banco de Fomento Agropecuario y el Banco de Desarrollo del Salvador se pronunciaron en contra de la ratificación del Decreto 642 por parte de la Asamblea Legislativa destinado al apoyo financiero del sector agropecuario. Las instituciones financieras concordaron que las medidas de la mencionada ley transitoria tiene todo el potencial para trastocar la liquidez de los tres bancos estatales, por lo que se verían obligados a usar fondos públicos. La banca estatal aseguró que no están en contra de garantizar la seguridad alimentaria a la que han apelado los diputados, pero consideran que también se debe cuidar la rentabilidad. La ley aprobada el pasado jueves cita que los bancos estatales estarían obligados a crear líneas de crédito necesarias para productores de granos básicos y todo el sector agropecuario, las cuales tendrán una tasa de interés anual para el usuario final no mayor del 5%. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, exhortó al presidente de la República, Nayib Bukele, a que sancione la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la reanudación de labores en el marco de la pandemia por el COVID-19. De esta manera, dijeron, se podrá brindar certidumbre a la población al tiempo que el Estado contará con las herramientas para enfrentar la pandemia. FUSADES también expresó que es urgente contar con una estrategia de combate al coronavirus que, además de proteger la salud de la población, tome en cuenta el respeto a derechos fundamentales y también a realidad económica del país. Este mismo viernes, la Asamblea Legislativa también hizo un llamado al presidente a abordar las observaciones que considere necesarias en la ley y aseguró estar dispuesta a acatarlas. Vuelo con salvadoreños varados en México arribó este viernes a El Salvador. Luego de más de dos meses de espera, un grupo de 93 salvadoreños arribó al aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero la mañana de este viernes. Los compatriotas permanecían atrapados en México luego del cierre del aeropuerto por la emergencia del COVID-19. Se trata del octavo grupo de connacionales varados en otros países que retorna a tierra salvadoreña desde que fue cerrado el aeropuerto internacional salvadoreño. La cancillera Alejandra Gil recibió a los recién llegados e informó que hasta el momento 320 connacionales han sido repatriados. Los vuelos de retorno de salvadoreños sumarán alrededor de 14 semanas para los grupos vulnerables, entre ellos menores de edad, adolescentes y personas de la tercera edad, entre otros. Y Estados Unidos se retiró del Tratado de Cielos Abiertos, suscrito por más de 30 países. Diez países de la Unión Europea, entre los que figura Alemania, Francia, Italia y España, se comprometieron a seguir aplicando el Tratado de Cielos Abiertos sobre el control de armas del que Estados Unidos ha anunciado su retiro. Esos diez países europeos lamentaron en una declaración conjunta el anuncio de Donald Trump, aunque comparten sus preocupaciones sobre el incumplimiento de las disposiciones del tratado por parte de Rusia y por eso tienen intención de dialogar con Moscú sobre varios puntos. Mientras tanto, Rusia afirmó hoy que tiene la intención de acatar todas las normas y compromisos contemplados por el Tratado de Cielos Abiertos, mientras este exista y espera que el resto de los participantes también lo cumplan. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que contener el coronavirus es responsabilidad de todos. Por favor, quédese en casa. Soy Ana Vilma Marquel y regreso la próxima semana para compartirles más información. ¡Gracias! ¡Gracias!